La intensa vida y trágico final de Mónica Santamaría de Nube Luz Mónica Jeanette Santamaría Smith Nació el 6 de diciembre de 1972 en Lima, Perú Fue modelo y conductora de televisión Alcanzó fama internacional por haber sido una de las dalinas Una de las conductoras del exitoso programa infantil peruano Nube Luz Hija de padre peruano y madre canadiense Ya de pequeña deslumbraba por su belleza y simpatía Su madre la llevaba a casting a escondidas del padre A quien no le agradaba esa carrera para su niña Ya a los 6 años comenzó a trabajar en comerciales Y a los 11 años se hizo la cara de un famoso shampoo Trabajando en los comerciales de una línea de cosméticos Conoció a quien sería luego su compañera en la conducción de Nube Luz Alejandra Gomelsky, una argentina radicada en Perú En 1988 tuvo una pequeña participación en el programa infantil Chiquiticosas En 1989 se graduó con honores del colegio secundario A inicios de la década del 90 la cadena peruana de TV Panamericana Televisión Inició una audición para elegir a las conductoras de un nuevo programa infantil Mónica fue la primera en presentarse al casting Junto a más de 300 chicas Y debido a su desenvolvimiento frente a las cámaras Fue elegida por los productores para ser una de las dalinas del programa infantil Nube Luz Con el ejemplo de Yuya en Brasil Los productores tenían pensado un programa a lo grande Contrataron guionistas y creativos Que elaboraron varias ideas para presentarle a los directivos de la cadena Estos finalmente se decidieron por el concepto Nube Luz Que vendría a ser una fiesta en una nube Que tenía su propio lenguaje Una jerga Un guiño cómplice que compartirían con el espectador El programa se emitiría los sábados y domingos Y eran de cuatro horas de duración Canciones con mensaje concientizador Novedosos juegos Dibujos animados Mucho color Un llamativo logo Y las bellísimas conductoras Que recibirían todo un entrenamiento con psicólogos Psicopedagogos Para que sepan cómo hablarle a los niños Y lograr una conexión con su audiencia El éxito fue arrollador El programa traspasó las fronteras de Perú Y se vendió a todo Latinoamérica Incluso llegó a ver una versión doblada al chino Para 1993 Nube Luz era una marca registrada Una empresa próspera Con oficinas en Miami Había merchandising de todo tipo Discos, una revista Y también se inició el proyecto de una versión de Nube Luz Grabada directamente en inglés Con dalinas y participantes que manejaban correctamente el idioma Mientras la vida pública de Mónica Santa María parecía sonreírle En su esfera privada es donde la joven se mostraba frágil y con muchos problemas sentimentales En 1991 inició una relación muy buena con Diego Berthier Actor de la telenovela Natacha y un invitado frecuente en Noveluz Por lo que la prensa insinuó un romance, algo que nunca fue confirmado Luego tuvo una tormentosa relación sentimental con Diego Ferrand Tras la ruptura con él ocurrió su primer intento de suicidio Tras ingerir una sobredosis de fármacos Terminó internada en la clínica angloamericana Luego iba a vincularse sentimentalmente con Arturo Bailey Junto a quien sufriría chantaje al ser grabados en las fiestas realizadas por el clan Calígula Una organización que se dedicaba a extorsionar a famosos y alinerados con videos y fotos sexuales Finalmente conocería a quien fuera su última pareja Constantino Heredia, apodado Tino El joven heredero de la entonces empresa embotelladora de Pepsi en Perú La compañía embotelladora del Pacífico Dueña de un verdadero imperio Lamentablemente, luego de ese primer intento de suicidio Las cosas no iban a mejorar para Mónica Intentó suicidarse por segunda vez en julio de 1992 Dos veces en 1993 Y en los primeros dos meses de 1994, otras dos veces A comienzos de 1993, los cuadros depresivos de Mónica eran cada vez más intensos e inexplicables Por lo que decidió renunciar a Nuberus en marzo de dicho año Para irse junto a su novio Tino a Washington DC, Estados Unidos Debido a su sentimiento de soledad y a los constantes viajes de su novio a Perú Regresó a Lima y retomó la conducción del programa, viviendo con Tino en una exclusiva zona de La Molina Mónica consumía sedantes y ansiolíticos para aliviar de alguna forma la sensación de vacío que la agobiaba Lastimosamente, algunos de los efectos secundarios de estos fármacos son la apatía y el agudizar los síntomas de la depresión Su soledad solo era contrastada con el trabajo Padecía estrés y al parecer un trastorno bipolar por el que nunca recibió ayuda médica A inicios de 1994, el espiral descendente de su vida se aceleraba El lunes 17 de enero, Mónica ingresó a la clínica San Borja para someterse a un tratamiento psiquiátrico No aguantó y solamente estuvo por 3 horas Regresó al mismo lugar el jueves 10 de febrero por ingerir una sobredosis de 37 pastillas La noche del sábado 12 de marzo, Mónica y Constantino asistieron al matrimonio de un amigo De la alta sociedad peruana Antes de la recepción, según personas que estuvieron en dicha reunión con la pareja Discutieron ya que Tino le dijo textualmente que no se casaría con ella Por lo que Mónica se molestó mucho y decidió marcharse a su departamento en La Molina En la madrugada del domingo 13 de marzo, el portero del edificio donde vivían Mónica y Tino Oyó un fuerte disparo Pero pensó erróneamente que provenía de la escuela de equitación que se encontraba enfrente En la mañana del día siguiente, 14 de marzo, Mónica fue hallada muerta sobre su cama Según los primeros exámenes forenses, se determinó que había fallecido 32 horas antes En un inicio, se especuló que su muerte había sido accidental, lo que nunca se demostró La investigación final concluyó que fue suicidio El arma con la que se quitó la vida era de su novio Parece que Mónica se la robó del maletín Una de las pruebas claves para este caso fue un mensaje de voz que dejó Mónica en la contestadora a Constantino Donde le reprochaba que lo único que a él le interesaba era su pistola Y que la iba a obtener cuando termine de hacer algo Si bien el caso se cerró como suicidio, siguen existiendo varias conjeturas al día de hoy Que Mónica había intentado quitarse la vida anteriormente, de eso no hay dudas Pero lo que ocurrió esa noche de marzo sigue siendo confuso Si su novio sabía que le había quitado su arma, ¿por qué no acudió a las autoridades? ¿Por qué no hizo nada para evitar un desenlace que todo hacía suponer terminaría de manera fatal? La riqueza y el poder son siempre motivos de sospecha en los corrompibles sistemas de justicia La vida de Mónica Santa María fue corta pero muy intensa ¿Por qué siendo joven, bella, exitosa, terminó de esa manera? ¿Acaso no pudo manejar la fama y el estrés que ésta conlleva? ¿Fueron sus tumultuosas relaciones amorosas las que desequilibraron su vida? ¿O las adicciones, las pastillas fueron socavando su personalidad? Nubeluz no pudo recuperarse a la muerte de su conductora Todos los intentos por mantener el programa al aire fueron infructuosos A los dos años ya formaba parte del recuerdo de la infancia de muchos Esto ocurrió quizás porque la realidad fue tan fuerte Que esfumó esa nube de alegría y fantasía que era el programa Si te gustó el video dale like y compartilo Dejanos saber en los comentarios que te pareció esta historia Y decinos de qué te gustaría que hablemos en las próximas publicaciones Suscríbete al canal, eso nos ayuda mucho a seguir creciendo Hasta la próxima Gracias por ver el video